¡Vamos! 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 Proversaron las preguntas y los golpes de dos cuartos ¡Como el Ricardo! ¡Ya nadie en realidad! ¡Se abranzó con toda su fuerza y todo el destapado ¡Todo el destapado! ¡Sombre el destapado! ¡Gracias! 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 Soñando, a veces la vida no es bien La vida, nada más de ser, nada que esperar Nada más de ser, soñando con él